Y... ¿Qué pasa chabrón? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Regens Y vamos a continuar, estamos aquí con nuestro Salford City, estamos ya en el mes de octubre Ya dejamos atrás el mercado de traspasos, hemos entrado de lleno en la competición en la Premier League Y no es que nos haya ido del todo bien A ver, vamos a ser sinceros, hemos tenido varios empates, hemos empezado a ganar algunos partidos Nos llevamos un 0-2 en Leicester, nos hemos llevado 4 de Tottenham Pero bueno, hemos sumado algunas victorias, creo que algunos de los empates que hemos tenido podríamos haberlos ganado Podrían haber sido victorias, pero bueno, no estamos mal del todo, ¿no? Aunque ese objetivo de la Europa League que nos planteaban al inicio creo que es un poco... un poco... irrealista Es un poco... un poco subidita la directiva, ¿no? Como siempre suele ocurrir, ¿no? Siempre te ponen objetivos difíciles de conseguir Tenemos hoy un episodio interesante porque seguiremos con la Premier League Nos enfrentaremos, por ejemplo, al City Nos enfrentaremos, por ejemplo, al United Nos enfrentaremos, por ejemplo, al Arsenal Porque sí, ya, el partido del Arsenal vamos a llegar seguro Oswald Vinius estará por ahí por medio también No creo que lleguemos al Liverpool Pero bueno, con lo que tenemos ya Los dos equipos de Manchester, el Arsenal Carabao Cup contra el Leicester Vamos a tener bastantes cosas interesantes que ver en este episodio Vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? ¿Qué partido vamos a jugar en el día de hoy? Pues, de momento de hoy, si vamos a partido por semana Realmente el primer partido que es entre semana de Premier Es este de Aston Villa Y quizás sea el partido que juegue ¿Vale? Quizás sea ese de Aston Villa el partido que juegue en el día de hoy Así que sin más Nuestro 11 es este Comentar una cosa Hay un jugador que ha subido el potencial Y es nuestro portero, García Torres Que ahora tiene potencial para destacar Espectacular Ya solo nos quedan dos jugadores Por tener potencial para destacar de 11 Que son Simansky Y Álvarez Son los dos únicos Y Álvarez con Wals Está ahí ahí Así que en cuanto Wals entre en el 11 Solo será Simansky El único jugador que no tenga potencial para destacar de nuestro 11 titular Así que muy bien en ese sentido Con todo esto dicho Vamos Al primer partido del día de hoy Crystal Palace como locales A ver Salve por Crystal Palace Y empate a 0 Va a ser temporada de sufrimiento Temporada de pensar en acabar décimo antes que el sexto o séptimo Es temporada de pensar en acabar en décima posición Me ha decepcionado mucho al jugar Edwards Tendrás minutos De momento ha jugado ya un par de partidos Pedro Álvarez lesionado dos meses Era el empujón que nos faltaba Para que Chris Wals fuese titular Vale Pues Chris Wals ya va a ser nuestro izquierdo titular Vale Se acabó Se acabó Pedro Álvarez Pedro Álvarez ha quedado ya sin sitio Y va a ser Suplente Y aquí dentro de los suplentes Vamos a quitar a Chris Wals Y ahora mismo A ver Lo primero Quítame a Hernández Martín y Mancilla De aquí Eso Eso lo primero No tengo más jugadores de reservas No tengo más reservas Pues nada Pues habrá que meter un par de jugadores random por aquí Vale Vamos a meter un par de jugadores de estos por aquí Vale Esto ya lo ordenaré un poco Y ahora Ahora Vamos a coger a Álvarez Y lo vamos a poner por aquí Eh Aquí Porque Álvarez va a ser suplente Vale Pero todavía no va a jugar de suplente Porque está lesionado ¿Quién va a entrar? Pues a ver cómo empañamos esto Eh A falta de verita Que al extremo izquierdo Metemos a César Soto por ejemplo Que es el líder de Arturo Vidal Pues por ejemplo Otra opción Vamos a meter a Luke Hitcho Tampoco es que haya más Es uno u otro Eh Y vamos a meter a uno Pues Pues porque sí ¿No? Un poco No tengo ninguna preferencia Eh Vale Y ahora Esto Lo vamos a ordenar así Vale Y lo tenemos todo Listo Todo preparado Para seguir avanzando A la fuerte verita Que es el líder de Tyson Que va a jugar en banda Va a jugar en banda Cuando juegue los suplentes Que va a ser pocas veces Bien Ese empate contra Crystal Palace No me termina de gustar demasiado Pero es lo que hay Aquí se tiene que caer alguien Vamos a quitar Voy a dejar a Bernerson Porque es que Bernerson Tiene una definición de mierda Tío Voy a dejar a Bernerson ahí Vamos a quitar a Matarnay Por ejemplo Y vamos a entrar a Chris Walls Que no le debe quedar No le queda nada Para llegar a 80 Y ya en cuanto llegue a 80 Lo quitamos y Y recuperamos a Matarnay De hecho ya ha llegado a 80 Chris Walls Que Eh Si no hubiese habido Lesión de Pedro Álvarez Habría sido titular en este momento igual Así que Bien Pues nada La lesión de Pedro Álvarez Simplemente Ha acelerado El hecho de que De que sea titular Chris Walls Bien Pues Chris Walls Es nuestro nuevo extremo izquierdo Lo que tampoco Bueno Puede ayudar Si puede ayudar Tiene potencial para destacar Va a ser mejor que Que Pedro Álvarez Eso es así Y vamos a ver En que puede ayudar En nuestro primer partido Con el de titular Contra Manchester City Nos enfrentamos al City De Guardiola En el Etihad Pintaba mal Pintaba mal Y bueno No nos hemos equivocado Un City al que conseguimos Empatar la pasada temporada En un partido de copa Eh Pero bueno La realidad es la que es Ahora mismo estamos Muy por debajo del City Nos ha ganado 3 a 0 Y ya está Y nos ha ganado 3 a 0 Bueno pues Temporada de sufrimiento Ya lo he dicho Temporada de sufrimiento Nos llevamos 4 de Tottenham En el anterior episodio Nos llevamos ahora 3 en Manchester City Sé que no me ha quitado A Chris Walls Lo sé Perfectamente Intentaré quitarlo En el siguiente entrenamiento Si me acuerdo Y nada Pues Eh Toca seguir Toca seguir Tío Necesito tener más minutos Yo Ricardo Morin Luis Morin Luis Tranquilo Tranquilo Si hay una lesión Pues jugarás Si no hay lesión Pues jugarás ahora En la copa Contra el Leicester Y ya está Oye pues tienes 2 minutos De copa Pues algo es algo ¿No? Mejor esto que nada Hay jugadores que juegan menos Morin Luis No te puedes quejar Vamos con los suplentes Contra el Leicester Y la cara va a lo que habla Lo que normal es que nos echen Si no nos echan Pues mejor Nos han echado El Leicester ha ido con todo El Leicester ha ido con toda la copa Yo ya dije que iba a tirar las copas La prioridad era la liga Si que es verdad Que teniendo un partido contra City Quizá podríamos haber apostado por la copa Pero bueno Total Me sorprende que Habiendo jugadores como Granero Y Takar En el banquillo El juego cambie a A dos jugadores random Me sorprende bastante Pero bueno 2 a 0 Perdemos contra el Leicester Era cuestión de tiempo Que cayésemos en la copa Y ha sido ahora contra el Leicester Como podría haber sido En la siguiente ronda Contra El Manchester City O United Hay oferta de Bulgaria No me interesa la oferta de Bulgaria Y tenemos un mensaje aquí Próximo partido crucial Para el resultado de la temporada Hombre a ver Creo que estás exagerando un poco Es el Cardiff Cardiff Al que no conseguimos ganar en el Champions Al que nos enfrentamos en Carabocas Con los suplentes Y al que le metimos 4 goles Un sinsentido Vaya Y ahora nos enfrentamos en Premier Ahora capaz de Ganarme O algo No sé Recuperaréis terreno Tío Es que nuestro objetivo no es la Europa League Por mucho que la directiva se empeñe Y por mucho que la prensa pregunte Nuestro objetivo no es la Europa League Sonaba muy bonito al principio Pero no es nuestro objetivo Vale Vamos a Tener la mentalidad de que Nuestro objetivo es Si acaso el décimo puesto No es la Europa League Y esto quiero que quede claro también para vosotros Nuestro objetivo no es la Europa League Nuestro objetivo es Acabar entre los diez primeros Salford Cardiff Vamos a abrir partido en casa 2-0 Ahí estamos Con gol de Archimartin Y con gol de Chris Walsh Nuestro nuevo extremo izquierdo titular Claro que sí Joder Chris Walsh que Parecía que con la cesión Que con la cesión se iba a perder Yo pensaba que con la cesión se iba a perder Pero no No se ha perdido No solo lo se ha perdido Sino que ha vuelto de la cesión Y ahora es titular Gran trabajo el de El de Chris Walsh Bien Lee Bien Lee Capitán de este equipo Una bestia Una bestia parda Chris Te vamos a quitar de aquí Que ya tienes 80 Y vamos a entrenar a algún compañero tuyo Que le venga bien subir Por ejemplo Mata Arnaiz Por ejemplo Mata Arnaiz Que aprecia un 6% de valor Supongo que Porque ha cumplido un año Edwards Que sube 75 de media Muy bien Edwards Morgan Edwards Jugador que también nos acompaña Desde prácticamente el inicio de la serie Edwards diría que es de los del inicio Bueno pues después del City El United Después del City El United ¿Qué deciros del Manchester United? Pues Que nos va a ganar también O al menos eso sería lo normal Lo lógico Que nos ganase el Manchester United ¿Qué no nos gana? Que sacamos un empate Pues Perfecto Perfectísimo Pero tiene buena pinta Cada vez más jugadores Con la selección española Ahora va también Roberto Hernández Ricardo López Ha ido con México Connor White Con la selección inglesa Takar por supuesto Sigue yendo con la India Y Bernersson Va con la selección sueca Muy bien Muy bien chicos Muy bien Muy bien trabajado Ha habido subidas en media Sánchez ha subido Hernández Diré también Ha subido White Y ha subido Al Chimati De los suplentes Pues he echado un ojo por aquí Algunos han subido también Supongo Galeano tiene un 30 Galeano es una pena que se vaya a ir Es una pena la verdad Es un buen jugador Es una pena que se vaya a ir Pero El jugador quiere irse Y se irá Manchester United Salford Vamos a Old Trafford A soñar Al teatro de los sueños A soñar Y a soñar con un empate A soñar con un empate Claro que sí Con Mancilla Y con Archie y Martin Conseguimos sacar un empate De Old Trafford Que me sorprende bastante Me sorprende bastante Porque Somos peores que ellos Hay que reconocerlas Hay que reconocer que somos peores que ellos Pero Oye Me da igual ser peor Si conseguimos sacar puntos Y eso es lo que hemos conseguido En este partido Bien Buen resultado equipo Buen empate a dos Y primer punto Que conseguimos Contra el Big Six Oye Es un avance Es un paso adelante Que damos Hay que Hay que seguir puntuando Contra el Big Six Poco a poco Hay que ir rascando Lo que podamos Contra el Big Six Contra la Wesson Everton Leicester Wolves Barley Incluso Que lo he visto En la clasificación En la zona alta Solo seguimos Contra los que tenemos Que ir rascando Lo que podamos Ha habido Parón de selecciones No sé que jugadores Me han quitado Pero Ponemos a Ramos Oliveira Melo Y ojo Tenemos a Morrillouis Ya en 79 Matar Knight En 78 El Liebolan Ya en 74 Bien, bien Van acercándose a 80 Los suplentes Es efectivo Es efectivo Que vayan subiendo Que se vayan acercando A 80 De valoración Hay partido Contra los Wolviños De un espíritu santo Vamos a mirar El sistema de juego Porque cuando miramos Los 11 en su momento En el directo Creo que no tenían Los 11 titulares Bueno No cambia mucho No, somos mejores Que los Wolves Si miramos El 11 de los Wolves Miramos El nuestro El nuestro El nuestro es mejor Objetivamente El nuestro es mejor De hecho Es que los Wolves Tienen 3-4 jugadores Que superan 80 de media Somos mejores que ellos Lo que no quiere decir Que vayamos a ganar Quiere decir que somos mejores que ellos Salve el Wolves Vamos a por el partido Y ganamos Ganamos 2-1 Claro que sí Sí, tío Claro que sí Sánchez Matar Claro que sí Los españoles apareciendo Para darnos goles Para darnos puntos 3 puntos Que nos llevamos en este partido Buen resultado Y a seguir A seguir sumando de 3 en 3 Por favor Es lo que necesitamos en este momento Me baja la valoración de manager ¿Por qué? No lo sé Igual es porque no estamos cerca De la Europa League Pero es que La directiva pone ofendidos Que no son realistas Es que no es realista No es realista Acabar en puestos de Europa League No, no, no es realista Está a 5 puntos El séptimo Es el Newcastle Es que no es realista, tío ¿Qué quieres que te diga? Es que no, no, no Es que no No, tío, no No, no Aquí teníamos a ver en el S1 Si no me equivoco Que se ha ido para la selección Ya lo pondría a entrenar O no Nuevo equipo del Big Six Hablamos del Arsenal Arsenal que está por debajo de nosotros Y oferta por Granero Esto es histórico Esto es histórico Porque hablamos de sacar Pero Granero es otro que lleva aquí Ya varias temporadas Si no conseguimos sacarlo Ya tiros Ofreza de 3.10 Voy a pedir 3.50 No voy a pedir mucho más 3.50 fijos Vale, un poco más 3.50 Y ya está Y te lo llevas Tampoco quiero pedir mucho Que es un jugador que quiero vender Que lleva ya varias temporadas aquí Y no conseguimos sacarlo Y vamos al acuerdo Y te lo lleva Venga, va a ser Granero Que saldrá al Derby County Si el jugador no hace el gilipollas Que puede ocurrir No puede ocurrir El jugador debe decir Que no quiere irse Oferta de Noruega La selección noruega De Odegaard De Haaland Y de nadie más Porque no voy a aceptar No voy a dejar la selección noruega A ver Ya Vamos al calendario Vale, aquí es donde teníamos después A la Tomila Que es el partido que vamos a jugar ahora Ahora después Pues a ver Nadie Daba duro por nosotros En Old Trafford En el teatro de los sueños Y mejor se va a dar un empate a dos ¿Por qué no vamos a conseguir Un resultado positivo En el Emirates Contra el Arsenal Vamos a por ello Ahí ha estado Ahí ha estado Ahí ha estado Ahí ha estado Tío Ha marcado Chris Walsh Hemos empezado ganando el partido Pero ha remontado el Arsenal Con goles de Christoph Piontek Y de Nuno Tavares García Torre se lesiona Espero que se aleve Y bueno pues a ver Bueno Dos meses fuera García Torre No me toquen los huevos Que no tengo entrenando A cuenta López Y lo tengo 75 La mierda Mal Fatal Mal Fatal No por favor No Boris Luis Que se quiere ir Pues Boris Luis Te va a entrenar Quien yo se Si te quieres ir Te va a entrenar Quien yo se Bueno Los suplentes Los suplentes Que bueno Que se quiere ir Que hacemos Tío Y que hacemos Boris Luis Y que hacemos Tío Si tienes Es que tienes dos jugadores Que son claramente Mejores que tú Tío Voy a aprovechar Para entrenar A Bernerson Y va a poner A Gutiérrez Pero a Bernerson Le ha dado muy poco Y oye Si le puedo mejorar La definición un poco Que la tiene Lamentable pues Eso que nos llevamos Ya ha subido 80 Es que Ya no voy a poder subir Mucho más la definición Y se queda en 63 Lamentable Una definición muy mala Para ser delante O centro Pero yo no No sé Yo recuerdo Jugar y Que fuese bien Tío Este jugador Ya vamos a empezar Inquietud en el vestuario Inquietud de quién Adiós 53 Evaloración de Mario Pero qué está pasando Tío Por qué inquietud Qué pasa Qué, qué, qué pasa Por qué está todo el mundo Descontento Por el rendimiento del equipo Y qué queréis que os diga Y qué hacemos Qué pasa Que los jugadores También son gilipollas Y piensan Que podemos ir al Europa League Pues no penséis Que podemos ir al Europa League Porque no podemos ir al Europa League Están todos descontentos Con el contrato ¿Renovarlos o a solucionar algo? Pregunto A ver Voy a guardar aquí la partida Porque A ver No creo que me echen después De este partido Que voy a jugar ahora Pero Pero no sé Que esperarme de este juego Que no sé Que esperarme de este juego Así que vamos a ir A jugar el partido Contra la Aston Villa Con los suplentes Y A ver qué pasa Estamos todos aquí Todos los suplentes En principio Sin problemas En principio Está todo En principio Está todo bien Voy a hacer una cosa ¿Qué tal a Galeano? Es que Galeano ya no me interesas Crap ¿Morri Lewis en la izquierda? Pues Morri Lewis De atrás a la izquierda Vamos a poner a Ramos Hemos solido ir De central Metemos a Lucas Hicho Y voy a quitar a Galeano Porque ¿Para qué quiero Tener jugando Un jugador que ya ha vendido? Es que no No me va a aportar nada Mejor tener contento A Lucas Hicho Que Que a Galeano El resto está todo Bien en principio Me han quitado aquí A García Torres Ah Claro Ahora no tengo Portero suplente Claro Ahora no tengo Portero suplente Pues Pues vale Pues nada Jugamos en Mourley Contra la Aston Villa Partido en casa Con inquietud en el vestuario Esperemos que Que no se líe Aquí estamos en Mourley Para enfrentarnos a la Aston Villa En esta jornada De Premier League Bueno pues A ganar No supongo que a ganar Y A ver si a los jugadores Se les quita un poco la tontería Después de una victoria Que parada ha hecho el portero Ojo Bernersson Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Bernersson Que bien lo ha hecho Bernersson Ha hecho buena parada el portero Pero Bernersson ha estado espectacular Yo no sé dónde está el 63 de definición Oh Que fallo del defensa Que fallo del defensa Que no vayan a aportar eso Matanay Pasecito de la muerte Para Bernersson Que mal que al segundo En esta última jugada De la primera parte 2 a 0 Vamos allá de Henson Este partido contra Aston Villa Un partido que bueno pues Bueno No está siendo espectacular Pero está siendo bueno Y Estamos controlándolo bien Sin este gol El resultado habría estado Más apretado Habría estado 1 a 0 Pero bueno Con este segundo gol En la última jugada Prácticamente cerramos el partido Que bien Que bien lo han hecho Tío César Soto Y Bernersson Y Soto que mal que El tercero Pues se me va a dar el partido O no Por favor que se acabe tío Se me va a pitar al final Por favor tío Gracias Gracias por pitar al final 3 a 0 Ganamos a Aston Villa En este partido De Premier League Buen partido Buen partido En general Bernersson Es una locura Es un jugador Increíble Ha sido el mejor De partido De lejos Y bueno pues Soto ha estado bien Matar Naif Hincho también Ligolán Morin Luis Me ha gustado El lateral izquierdo Porque es Tiene mucha velocidad A pesar de ser central Y me ha gustado Como lateral izquierdo Y bueno pues Buen partido en general Buen partido en general Del equipo Vamos a ver La entrevista post partido Y vemos la clasificación Como quedamos después De este episodio Alguna declaración Pues Bernersson Ha jugado fenomenal Partidazo Esperábamos un partido Más disputado Vosotros también Ha sido un paseo No digas eso Está feliz por la victoria De hoy Podríamos haber Hablado por más No estoy tan de acuerdo Con eso Revisión de rendimiento Madre mía Inquietud en el vestuario Y revisión de rendimiento Son los dos últimos mensajes Que hemos recibido Madre mía Esto se está torciendo Chicos Chicos Esto se está torciendo Vamos a ver No me podéis echar Del Salford Por estar en mitad de tabla Que acabamos de ascender Por favor Es que no es realista El objetivo de acabar en Europa No es realista Por favor Que no es realista Tío Que no es realista Tenemos estos equipos Mejores que el nuestro Vamos a ver Como acaba esto Pero este episodio Lo dejamos aquí Este episodio Chicos Lo voy a dejar aquí Voy a avanzar hasta partido De un momento A ver si sigue bajando Esto A ver que pasa Granero vendido Bueno Algo positivo Dentro de toda esta mierda ¿Y qué? Recuperado No sé quién se ha recuperado Pedro Álvarez Bueno, Pedro Álvarez Ya es suplente Así que tampoco No es una recuperación Que me importa demasiado Vale No me ha bajado mal La valoración de manager Lo siguiente que tenemos Es un partido contra el Brighton Y no sé si Ponemos a renovar jugadores Al menos a los que estén Muy descontentos Ah, ya no hay nadie Muy descontento Ah, ya no hay nadie Antes había jugadores Muy descontentos Ahora no hay nadie Muy descontento Bueno, no hay nadie A ver Galeano Que está con un pie fuera Un pie no Está con los dos pies fuera Tiene pie Y un 75% del otro Le falta un 25% Que es Que llegue El mes de enero Y Murray y Luis Que ya ha solicitado Un traspaso Son los únicos Que están ahora mismo Muy descontentos Espero que se vayan ¿Qué queréis? Espero que se vayan Y el tema de los jugadores Hernando Mirad este Tiene 65 de media 300.000 de valor 400.000 de cláusula Y nadie paga la cláusula Oye, ¿queréis pagar la cláusula? Me da igual perder dinero ¿O queréis llevar a este jugador de mierda? En fin ¿Hay alguien feliz? En este momento ¿Hay jugadores felices en el I? Sí, sí Hay jugadores felices Mira los suplentes que han jugado ahora ¿No? Supongo Los suplentes que han jugado y han ganado ahora Están felices Pues Pues muy bien Pues muy bien Pues a ver Con esto Creo que vamos a dejar el episodio de hoy Parece que ya los jugadores No están muy descontentos con el contrato Si veo que se vuelven a morar muy descontentos Pues quizás en el siguiente episodio Nos toca hacer Una ronda de renovaciones Y quizás ahí toca Mover La relevancia que tienen en plantilla Toca pagarles Un poco más Y A ver si con eso se va quitando la tontería a los jugadores Ahora mismo la valoración de manager está en 52 Porque no estamos cumpliendo con el objetivo de la directiva Que no es realista Y porque han jugado el señor vestuario enfadados Aunque ya hemos visto que se les ha quitado un poco el enfado En este último partido Veremos Cómo va evolucionando esto Pero Esto En la vida real No ocurriría Esto En Fútbol Manager No ocurriría Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós 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 Adiós